A mi tienes que amarme de muchas maneras Que pesar mejor harás enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario Sin importar el lugar y el horario Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor A caudales y no soporto dos noches Iguales a quien ofreces Solo pequeñeces Y por favor Ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan A quien das tu amor No mientas más y no digas Que a mi, a mi tienes que amarme de muchas maneras De besarme por las enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario Sin importar el lugar y el horario Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi hay que intentar mis caricias a diario Si te preguntan Si te preguntan Si te preguntan Que a quien das tu amor No mientas más y no digas No mientas más y no digas Que a mi Tanto y tanto Carga adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Tanto y tanto Carga adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Son restos Son restos lívidos de pasión Que por el piso están rodando Tanto y tanto Carga adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Porque ya me acostumbre a que tu me lleves beso a beso paso a paso Tanto y tanto Carga adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Frío estaba tu cuerpo y conmigo se ha calentado Tanto y tanto Carga adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Yo Ya me cansé de que me lleves tu pasión y luego me la estés quitando Tanto y tanto Carga adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Carga adelante Dame y yo te doy ¡Hagamos un intercambio! Ya me cansé de que te doy Quiero que esto sea Las dos y las dos Las dos y las dos Ya ni que adelante quiero que esto sea Las dos y las dos Escucha mi canto Que te está reclamando Las dos y las dos Ya ni que adelante quiero que esto sea Las dos y las dos Si yo te doy caricias, amor y pasión Te está gustando Las dos y las dos Ya ni que adelante quiero que esto sea Las dos y las dos Chica Vámonos, 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 vámonos Las dos y las dos Ya ni que adelante quiero que esto sea Las dos y las dos Eres tú Dulce, lleno, amarga, cariño y azucarado Cuanto tú quieras, pero Tanto y tanto